Hola amigos, bienvenidos a su programa Pescando Aventuras con Rafa. Acompáñanos a ver esta grandiosa aventura a borno del Perla Negra. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vamos a estar tirando masa, como ya se los enseñamos ahorita. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Los invito a que se queden. Vamos a echarle ganas aquí desde la galera. Vamos a ver si sale una caraponona de esas famosas que hay aquí. Entonces, continuamos. Aquí anda la raza. Mira mis buenos amigos, René, el Capitán Narlin y toda la raza que nos va a acompañar a Bacurato. Entonces, pues bueno, los invito a que se queden. ¡Vamos para allá! ¡Ánimo! Mira, ya traen una. ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, jóvenes, enséguela! Esta hora, qué chulada. Ya sale la primera. La primera del día. Ahí continuamos. ¡Ánimo! Míralo. Una lovinita. Bueno, bueno, lovinona. Bueno, Raza, pues aquí con la captura del buen amigo. ¿Cómo se llama mi compa? Mauricio. Con el amigo Mauricio. Y acá otro con la mojarra. Eh, acá anda con el viejo con la mojarra. Bueno, primero que nada, ahí están. Está midiéndola. ¿Cuánto midió, compares? Dieciocho pulgaditas. Buenísima para la cuota, eh. Una lovinas de cuota, compares. Excelente. ¡Ay, gustavo! Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ya la va a liberar. Compare, 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 compare. Besito y que le vaya bonito, viejo. Por favor, eso. Eso. Dele besito, viejo. Bueno, ya se peló, ya se peló. Ya se va la hermosa. ¡Mírala! 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 Se fue esta yola, cariño. ¡Chula! Aquí andamos. ¿Qué onda, Raza? Buenas tardes. Aquí andamos desde la galera en el Fuerte de Sinaloa. Vamos a pescar carpas. Vamos a necesitar una tercia, un plomito, un carrete y una caña. En este caso vamos a estar utilizando un bike casting. Esto es simple. Vamos a ponerle masa y lo vamos a colocar. Miren. Así de simple. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar rodeando de masa. Lanzarlo hacia allá, hacia donde está el río. Y lo más lejos que podamos. Y vamos a esperar un ataque de una carpa nona. Aquí hay carpas muy grandes. De hasta 7, 8, 10 kilos. Vamos a ver si nos toca una muy buena ahorita. Entonces, vamos a ponerle masa. Y vamos para allá. Ánimo. Bueno, amigos. Aquí está el compa René. Y él nos va a hacer una demostración de cómo se hace un lance con masa para pescar carpas. Entonces, ¿está listo, René? No, estamos más que listos. Eso, viejo. Entonces, a la hora que usted diga. Tiene que ser algo suave, sutil. No va a ser como cualquier lance común. Porque la masa, al momento de hacer ese movimiento musco, se va a desbaratar. Ok. Vamos a balancearla. O sea. Suavemente. Y vamos a dejar ir. Recuerden aflojarle para que corra lo más que se pueda. La línea debe ser delgada. Esta es una de 40 libras. No se las recomiendo, pero es lo que tenemos ahí. Ok. Dicho eso. Ahora. Excelente tiro, viejo. Chulada. Cabe recalcar las chanclas de mi compadre. Qué buenas están, eh. Yo, güey. Le pongo a pangazo al viejo. Ahí les chequen el video de pesca. Tuvimos un accidente. Ah, es cierto. Hay una carpa. Eh, no recomendable. Pero bueno, a mi compadre si le gusta. Entonces, continuamos. Ánimo, compadre. Mucha suerte. Ahí andamos. Esta. Pues bueno, amigos. Es bien simple ponerle masa a esta tercia. Haces una bolita. La pones. Y la empiezas a compactar bien fuerte. Tened mucho cuidado que no te vas a aganchar un dedo. Entonces. Lo empiezas a compactar. Lo empiezas a compactar. Para que se haga una masa uniforme. Y se haga una bolita uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ya está lista. ¿Ves? Y así es como lo vamos a estar lanzando. Y agarra más fuerza. Siempre hay que hacer un tiro bombachito. Para que llegue la masa donde tiene que llegar. Entonces. Ahí voy para allá. Aquí andamos con la raza del fuerte. Ahí anda mi compadre René. El capitán Narlin Salazar. Ahí anda toda la raza. ¡Salud, raza! ¡Ánimo! Eso. Ahorita los presentamos. Entonces, aquí andamos. Vamos a hacer el tiro. Ahí para que se vea. Entonces, esto ya está listo. No, no, no. Yo la tumbé. Entonces, vamos a ver si nos sale el primer tiro. Ahí va. ¡Rafa! Ahí va. Hombre, aquí las llevo. Se me hace. Ahí va. Chequense el tiro, raza. Porque siempre no es un tiro de fuerza. Es un tiro más de... Más colocadito. Ahí va, eh. Así era. Entonces, ya lo tenemos ahí. Ya lo que resta es nada más esperar. Y dejar nuestra caña estática. Y esperar un ataque. Que al momento que haya un ataque, empezar a recobrar. Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos otra masa lista. Ya está hecha la masa con este señalo. Vamos a lanzarla. Este es un carrete zurdo. Perfecto el tiro. Ese jalón que haces para atrás, Rafa, no lo hagas porque va a debaratar la masa. Ya quedó. Ahí está, amigos. Ahí está. Entonces, ya tenemos todo listo. Vamos a esperar. No. Sí, estaba jalando. Nos dieron un caloncito, pero no hubo nada. Esa es mi Rafa. Qué buen sprint, mi Rafa. La neta. Te viste bien, Rafa. Es que zurdo. ¿Qué onda, Rafa? Pues buenas tardes. Aquí andamos pescando carpas. Aquí andamos. Desde el fuerte. Ya nomás, qué chula. Ya traemos una. No, hombre. ¿Qué andas haciendo, viejo? Mira. La primera, mi Rafa. La primera. Con masa. Llegando a güey con la piedra, güey. Con la pila. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, ato para acá. Quiere tronar si hay en la piedra, la carija. Ato para acá. Oh, qué buen plato, viejo. Mire nomás. La primerita, viejo. Míralo, ahí viene. Tánselo un poquillo. No, ahí está, mi no. Ahí viene, mi rafa. No le aflojes, no le aflojes. No le aflojes. hasta para acá muñeca mira nomás carponón miren nomás amigos primera carpa aquí del fuerte aquí andamos en el parque de aquí del fuerte como se llama? la galera hijo aquí andamos desde la galera, que chulada vamos a quitarle los fierritos para pasar a proceder con todo gusto y vamos a seguir pescando carpas, ahorita les vamos a explicar con que están saliendo y como le estamos haciendo vamos por el pronto mira aquí está la tercia boca de cartílago de cartílago ahí está, ahí canico, ahí se vaya y ya se peló que chulada continuamos raza, buenas tardes aquí andamos pescando desde la galera en el fuerte Sinaloa, ánimo pues bueno amigos hasta aquí la aventura del día de hoy salió una buena captura y estuvimos insistiéndole pero pues ya no quisieron salir mira ya el buen amigo, se llama Mauricio Mauricio sacó una muy buena lovina de 18 pulgadas ahí la vieron ustedes Mojarronas Mojarronas con coel entonces pues bueno el río tiene bastante vida aquí el río es fuerte entonces estamos aquí en la zona de la galera aquí en el fuerte de Sinaloa entonces pues los invitamos a que vengan y siempre vengan y conozcan aquí esta zona entonces pues bueno no me despido yo soy Rafa y estoy buscando aventuras ánimo, seguimos con más aventuras desde Sinaloa correteando los patos amigos pues hasta aquí la aventura del día de hoy muchísimas gracias por su apoyo recuerden suscribirse, compartir darle manita arriba y nos vemos en una nueva aventura recuerden darle a esas dovinas besito y que les vaya bonito nos vemos muy pronto en una nueva aventura bye bye chau chau